¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y estoy de vuelta con una nueva serie y vamos a ver cómo se porta mi juego Porque tengo, acabo de instalar la expansión de las cuatro estaciones y no sé cómo me va a ir el juego Así que yo he elegido estar en otoño y pues quería empezar una nueva serie con esta expansión así que no sé para dónde va esta mujer Ahorita tengo un poco vacía la casa porque todo lo hice yo No me gusta bajar casas de alguien más y usarlas porque no sé si se vayan a molestar o no sé Así que a ver déjenme pongo las paredes para mostrarles un poco Y vamos a subir, no sé para dónde se fue la muchacha pero bueno Ok, esta es la casa, al final me quedó más grande de lo que pensaba, no sé cómo la voy a rellenar Pero lo que sí sé es que vamos a tener una familia grande aquí Y los vecinos nos dejaron la comida en la calle porque no abrimos la puerta Y combiné que es las cuatro estaciones con papás y mamás y jardín de ensueño Porque esos no los he usado, los compré y ya dejé de grabar así que no los he usado Y pues combiné todo en esta casa así que podrán encontrar cosas de lo que ya vieron en otros canales No les voy a hacer review de las cuatro estaciones porque pues ya las han de haber visto demasiado Y pues para qué verdad, ya pasó, así que vamos a explorar un poquito la casa A ver quién está viendo la tele Lalo está viendo la tele Si pueden ver está un poco vacía, es que si pongo todas las paredes, ¿cómo le hago? Miren, así para que se vea Yo pensé que al final esto iba a quedar un poco más chico y al final resultó que me quedó enorme Y pues para borrar todo y volver desde el principio a hacerlo más chico pues ya no me da porque lo de arriba creo que está quedando bien No está terminada Voy a ver, vamos a tener una familia grande, yo pienso que está bien el tamaño Para bastante espacio para poner juguetes y todo lo que necesiten los bebés Por acá tenemos el patio trasero, me gustó, me dejé esa puerta abierta Así para poder salir al patio que nos entre un poquito de brisa Y pues, a ver, déjenme Puse solo la mesita, por ahí unos sillones, está la parrilla El bote de basura Todavía me falta ponerle bastantes cosas Pero pues quiero retomar esto poco a poquito Duré como 4 horas haciendo esto, así que ni tan poquito Y vamos a ver, vamos a ver Por aquí tenemos donde vamos a trabajar con las flores Porque yo quiero hacer flores De hecho, a ver No sé qué estás haciendo Anda coqueta y está con la computadora Es lo malo que ponemos La computadora y todos se van para allá Crisantemos, flores de acebo Jacinto de los bosques A mí me gustan las margaritas Así que vamos a trabajar con las margaritas Y vamos a poner esto Bueno, ya recorrimos la parte de abajo Acá tenemos maceteros porque estos chicos se van a dedicar también a la jardinería Tenemos maceteros por aquí y también por enfrente de la casa Creo también Puse unos junto con el espantapágaros Aquí está Bastantes maceteros Esto no sé cómo funciona Vi el video del trailer de la expansión Pero no he visto video de nadie De hecho estoy bastante desconectada de todo Ya no he visto videos de nadie Ni reviews ni nada como antes Tengo que volver poco a poco Pero estoy intentándolo Arriba me faltó bastante Que qué raro Unos abajo y arriba Los dos lados me faltaron bastante Puse también la lavandería Vamos a lavar ropa A ver si no pasa accidente Está algo vacío Pero todavía me falta Tengo dos habitaciones vacías Porque las pensamos usar con nuestros hijos Y tengo aquí una pequeña oficinita Oh mira, ya empezó a trabajar Y pues, a ver Por acá tenemos la recámara principal Ahí está Este tapete me gustó mucho Y como lo han estado viendo en bastantes casas Es porque me gusta A ver, déjenme regreso ahora sí Con la chica Les presento Vamos a presentarles a los protagonistas No a las margaritas Qué lindas Uh, ya La rompiste, es mujer Les presento a Yoli Marin Y pues, ella Vamos a ver cómo andamos Porque ya ni me acuerdo Esta la quería hace rato, eh Ah, es romántica Familiar, alegre Y hogareña El sueño de toda su vida Es Ah, super madre Es que esta familia La cree cuando compré La, lo de papás y mamás Pero ya se quedó Olvidada En el olvido Así que aquí lo estoy retomando Bueno, pues es ella Ella se va a dedicar al hogar Pero también puede hacer Arreglos florales ¿Por qué no? Y vamos a presentarle A su esposo Vamos a presentarles A su esposo Que pues está por acá sentado Viendo la tele Supongo yo ¿Y quieres ir al baño? ¿Por qué no vas al baño? Está entretenido con el Con el programa Ahora sí voy a quitar las paredes Aunque se vea medio vacío Sorry Pero es que este Este hombre necesita ir al baño Vamos a llevarlo al baño Y tan grande que está acá abajo Y no puse baño Se me hace que voy a Xicar aquí un poco la cocina O el comedor Y vamos a hacer un baño por aquí Ay no Yo lo que quería era terminar Para poder grabar A ver Mientras sube este hombre al baño Vamos a ver Porque ya no me acuerdo Tampoco de lo que puse para él A ver El nombre primero ¿Cómo te llamas? Lalo Marín Y sus rasgos son Creativo Fan del aire libre Romántico Y atrayente Y el Ah El encontrar al alma gemela Que ya pues ya Ya tenemos Ya tenemos Pareja Así que eso ya me lo salté Bueno pues este chico Ya terminó de ir al baño Y ya va para la computadora Bueno ya que estás ahí sentado Mejor mira Vente y lee algo Porque tú El trabajo de este hombre Es escritor Y creo que tienes que leer El señor de los columpios Vamos a leerse Tienes que leer libros Para subir en tu puesto de trabajo Au Que más les iba a decir A ver Que más Ok Las series ¿Cómo vamos a estar con las series? Por ahora Quiero empezar con Esta Que todavía Ahorita en estos momentos No sé ni cómo le voy a poner Pero bueno Vamos a seguir con la viuda negra Es así Lo que sí que El legacy Como lo tenía en el sims 3 Ya no va a continuar Pero voy a tratar De empezar el legacy Con las familias que tengo Las historias que he estado subiendo Todavía no estoy segura Si voy a A retomar El legacy de los sims 4 O voy a Retomar el de Ay dios ¿Cómo se llama? El de aventura En la selva Ahí puedo hacer el legacy Con nuestro protagonista Todavía no sé Con cuál de esos dos Voy a empezar Voy a continuar con el legacy Pero la viuda negra Sí va a estar Va a estar esta serie Que ya sabrán el nombre En el título Porque todavía no sé Ni cómo le voy a poner Pues Las cuatro estaciones ¿Verdad? Bueno Papás y mamás En las cuatro estaciones ¿Qué les parece? Así se va a quedar el título Y no sé Esta mujer A ver ¿Qué se puso? Ropa para el calor Ay mira Has cocinado Qué bien Pues es que tiene hambre A ver Vamos a servirte Una ración Pues ya que tienes Hambre Come Yo quisiera saber Si hiciste El florero A ver Oh Si lo hizo Ay Que está lindo Tengo que investigar Esto como Mediocre Añadir jarrón Vender Oh Los podemos vender Ella puede trabajar Desde casa Añadir jarrón Jarrón con púrpura Blanco A ver Añadir jarrón Con rosa Acero Cerámica A ver Este Ya pensé que iba a cambiar Así nada más No te digo A ver Te subiste Hasta acá A comer Estando la mesa Ahí enfrente Ay quieres ir al baño Todo el mundo quiere ir al baño A ver Pues córrele al baño No comas Que te vas a hacer Esto qué es Esto yo no he visto A ver Mostrar calendario Uuuu Calendario Qué es esto A ver Con compromiso previos No Será como para Ay mira Son los días festivos Creo Ok Creo que Ok Nublado Esto es con viento Creo Esto es soleado Nublado Nublado Medio nublado Soleado Ok Bueno Estos son los días festivos Supongo Festival Día de la conceja A ver Festival Día del invierno Esto debe ser Año nuevo Día de fin de año Ok Perdón Y esto es con Día del amor Ok Ay qué bonito Bonito Bueno Ya vimos qué es eso Ando un poco oxidada Y la casa está súper vacía Perdón Tengo que poner ya Cositas aquí Y estos chicos Se van a embarazar Inmediata luego Porque yo quiero Empezar a hacer Crecer la familia Porque de eso se trata Esta Esta serie De que Ellos quieren tener Familia Quieren ser una familia Grande Y bonita Muchos hijos Muchos hijos Así que Pues vamos a eso De una vez A ver Tu o él Él está leyendo Todavía A ver Vente para acá Muchachito Vente 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 Que vamos Que queremos hijos Queremos hijos A ver Dónde está Ir por un bebé Sí A ver Lalo Lalo ¿Qué era? Sí medio falla Mi juego Bueno pues Pobrecito Hay que comprenderlo Dale pues Ni siquiera Está pasando Nada aquí A ver ¿Qué puse? No No pasa nada ¿Qué estás haciendo? Te quedaste congelada Eso es lo que pasa ¿Verdad? Ok Talla esto Y talla esto Otro A ver ¿Por qué no pasa nada? Pues porque Ay ¿Por qué lo cambié? Ay Porque lo me di No me di sed A ver Vente para acá No te estés quejando tú Mujer del sombrero extraño Ay Le moví No No Alguien que me dé un zape Ah No Niki Niki No Queremos un bebé Romántico No Vamos a hacer No Que La Que se cayó por asomarse A ver Pausen Pausen A ver Qué curioso se ve ese sombrero Ay Romántico Estoy oxidada Definitivamente Necesito práctica Yo aquí Alguien que venga y me diga Cómo se juega No Charlar no Queremos bebés ¿Y tú qué vas a hacer? No A la televisión No 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 de televisión Si siguen así Yo voy a quitar todos los aparatos de aquí Fuera televisión Ya van para abajo Bueno Mientras ellos se bajan a platicar Les muestro la recámara de ellos dos Me encantó esa cama Que creo que vienen papás y mamás Hachi Deja Deja Mi gata No Quieren moverle la computadora Ven acá Bájate Ok Creo que casi todo esto es de papás y mamás Esto se me hace que es de la nueva de Cuatro estaciones Sí ¿Y ustedes qué? ¿Sí o sí? ¿Me gustó ese? A ver a ver Vamos a ver si pega el chicle aquí Válgame Qué bárbara Yoli Esa ropa yo no te la puse Pero bueno Dejemos la que se vista como ella quiera ¿Será que pega el chicle? Eso lo sabremos después ¿Qué vamos a hacer? Oh Tienen hambre Es que Fue Yoli la que comió ¿Dónde quedaron las salchichas? Quería poner una alberca aquí Pero el espacio no me dio A ver Servirte una ración sirve O es que Voy a ver si trato de mover el invernadero O esta cosa para otro lado Si me da espacio Es que Es que En serio que el terreno no me gustó No me gustó Estaba muy chiquito Bueno no Es que de hecho la casa está grande Pero sí Más adelante trato de achicar todo esto A lo mejor me queda espacio para una alberca Ya no sé qué voy a hacer Me alborote mucho con los tamaños Con las dimensiones de la casa Está enorme No sé qué voy a poner aquí Para rellenar todo Mientras este hombre va a ir a comer Te vas a salir desnudo Te van a ver los vecinos Esos arbolitos son de la expansión De Cuatro estaciones Y pues Solo falta que subas hasta arriba A la oficina Allá donde te dije A comer allá Ah no este si fue inteligente Este Este muchacho si pensó Oh Y saben que me gustó mucho Las cortinas De Que vinieron ahora en esta expansión Este cuadro también me fascina Cambia de Cambia De colores Y de formas Miren esas cortinas Aquí no lucen tan bonitas Pero Miren estas Son las mismas Solo que diferente color Pero miren que bonito Luce esto Si me gustaron las cortinas Tan sencillitas Pero están lindas Los sillones también Creo vienen de la expansión Esta de Las cuatro estaciones Ya a los que quieren saber Que trae la expansión Les recomiendo Que vayan a ver los Mprint De La señora Simmer Servir Llamar Limpiar Guardar Ahí está Bueno Lo del inventario Después lo quitamos Necesito música Yo aquí Está muy triste El asunto No te quejes Y luego que guardes Eso Te me vienes A dormir A descansar Porque no sé Si mañana trabajas Quiero ver Ah si Si trabajas En trece horas Y casi terminaste De leer tus libros Pero ya estás cansadito Así que Te me vas a dormir Te me vas a descansar Chicos Por ahora Creo que me voy a despedir Este capítulo Va a ser corto Porque es el inicio Pero Gracias por esperar Y nos vemos Como siempre Así que Esperen el siguiente capítulo Nos vemos Hasta pronto Bye